Música Momita linda te traigo esta serenada Para alegrar un poquito tu corazón Porque tu sabes que yo aquí te quiero mucho Por eso quiero dedicarte a esta canción Eres mi vida, mi consuelo y mi alegría Lo más valioso que me atreta la odio Gracias mamita por arrullarme en sus brazos Y por quemarme dentro de su corazón Gracias mamita por cuidarme noche a noche Y alimentarme todo el tiempo de su amor Siempre pendiente si yo caigo me levantas Para llenarme de consuelo y de valor Por eso pido que dar un fuerte aplauso ¡Eso! Por eso vengo a cantarte mi canción Por eso quiero estrella que estás imprenso Porque te quiero olvidar mi corazón Eres mi vida, mi consuelo y mi alegría Lo más valioso que me ha regalado Dios ¡Como la están pasando! ¡Como la están pasando! De la corona está la punta de los pies Entre las madres para mí eres la más linda Y como esposa mi padre ya ha puesto diez Entre la reina para mí tú eres la reina Con su ternura, sus flores y besos Gracias mamita por arruinarme en sus brazos Y por quemarme dentro de su corazón Gracias mamita por cuidarme noche a noche Y alimentarme todo el tiempo de su amor Siempre pendiente si yo caigo me levantas Para llenarme de consuelo y de valor Por eso pido que dar un fuerte aplauso ¡Eso! Por eso vengo a cantarte mi canción Por eso quiero estrella que estás imprenso Por eso quiero estrella que estás imprenso Por eso quiero estrella que estás imprenso Para llenarme de los dos vidas Con valencia, con volante y con amor